Bueno Mauricio, gracias a Radio Deportes, a usted, a su persona, por la cobertura que están dándole al evento. Eso hace que el evento tome un realce importante. Un saludo de parte de Specialized Stralum a toda la gente que nos está escuchando. La carrera, pues, una carrera muy bonita, nueva, una carrera bien organizada. La organización se puso una flor en el ojal con el apoyo de Specialized y otras empresas del Cantón que también unieron esfuerzos para que esta carrera se hiciera, ¿verdad? Muy importante. Yo muy contento porque esto hace que el ciclismo del Cantón y de la zona sur crezca. Por supuesto que agradezco con toda la gente que nos visitó del área central, los de Cartago, Heredia, todos los lugares que vinieron, de Quepos y demás. Pues yo, en la parte mía, hice una carrera bastante rápida. Yo, desde el kilómetro 5, ataqué y nos fuimos en solitarios con dos corredores más. Y acá en la subida, pues, puse un paso fuerte y me alcanzó para llegar como con dos minutos de ventaja sobre el segundo lugar, que es un muchacho con bastante juventud y que tiene mucho futuro del equipo, de un equipo profesional de aquí a Costa Rica. Y, pues, no, contento porque todavía me dan las fuerzas para competir. Sí, sí, sí. Creo que terminé bien. Un poco de peso es lo que tengo menos, pero eso más bien ayuda en este tipo de carreras, así que es con montaña. Entonces, me sentía bien. A Dios, gracias. La salud está. Y la familia ahí que me apoyó, a Glenda Guzmán, con Gabriela, que andaban ahí en el carro dándome asistencia. Este, y no, hey, todo el apoyo aquí de todos los que estaban aquí recibiendo la caravana, contentos. Está lleno, Mau, está lleno. Oíras que el otro sábado hay una nocturna, es un evento recreativo, familiar. Salimos de Gazotica a las 6 de la tarde, es nocturna, hay que llevar luces en las bicis, es mountain bike. Terminamos en San Ramón, eso es el próximo sábado. Luego viene el 27, la etapa del Tour de Francia. Acá va a ser un reconocimiento, acá en el Cantón, 40 kilómetros, eso lo estamos organizando nosotros en conjunto con ellos. Luego viene el 4 de marzo el gran fondo de la zona sur, Mau, que eso es un evento bastante grande, que esperemos que ustedes nos apoyen y poder llegar a un buen negocio. Y no, está cargadísimo. Ese gran fondo son 100 millas, Mau, salimos de acá de Palmares, si Dios lo permite, y terminamos en Uvita. Estamos por confirmar el patrocinador, pero ya casi está todo listo. El año pasado fue un éxito, este año esperamos 300 competidores, más la caravana entera, ¿verdad? Entonces, ahorita, enero, febrero, está full hasta marzo. Y bueno, trabajando ahí en Bike Planet, usted sabe, también hay bastante brete. Y el calendario mío en lo personal, no sé si voy a ir a Panamá ahora estos días. Me ofrecieron, un equipo me ofreció para ir a Táchira, pero yo creo que no voy a Táchira. Y si no voy a Táchira, entonces me preparo para un exterra, un triatlón de exterra, que da clasificación al campeonato del mundo. Entonces, eso más o menos es lo que nos toca ahora. ¡Suscríbete al canal!